Humberto Manso Ramírez es el autor del libro Cruz Grande Remembranzas, oficialmente se realizó la presentación del ejemplar que contiene 119 páginas, el cual evoca recuerdos y vivencias del municipio de Florencio Villarreal. Un historial breve respecto a la formación de la cabecera municipal del porqué de Cruz Grande, independientemente de eso encontrarán también en este maravilloso libro experiencias de mi vida personal, pero sobre todo van a encontrar aspectos que le permitan recordar a todo aquel lector nacido en Cruz Grande y que todavía afortunadamente vive en esta época. Las instalaciones de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez fue testigo de la presentación del libro ante la asistencia de habitantes de Cruz Grande, donde pudieron apreciar de un programa cultural con danzas de la región acompañada del son de arteza, o si el lugar García Trujillo e Hilario Hernández Pérez señalaron que con esta obra le retribuye a la educación costachiquense. En este libro maravilloso de recuerdos de lo que es Cruz Grande, precisamente los antecedentes que tiene este pueblo a través de su autor, el doctor Humberto Manso Ramírez, la cual es un legado, es un legado para precisamente los jóvenes, los niños que se quieran dar cuenta de esta población de Cruz Grande. Aquí trata el aspecto político, económico, social, cultural, pero lo más importante, lo académico para mí. Ojalá y los maestros podamos recomendar este libro a las nuevas generaciones para que conozcan sus raíces. La presentación del libro Cruz Grande Remembranzas, de la autoría de Humberto Manso Ramírez, también muestra el desarrollo histórico del municipio, por tanto invitan al público a que adquiera el ejemplar y que la asistencia también participe con sus historias. Invitarlos a que lean este modesto libro, no es nacido de un gran escritor, es estructurado por un hombre que ama a su pueblo, que ama a sus paisanos, a su familia y que también invitar a muchos paisanos para que sigan escribiendo en torno a alguna particularidad de su pueblo. Desde el municipio de Florencio Villarreal, Víctor Manzanares Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias por ver el video.